El país ecuatoriano asiste al mayor desconcierto de su historia republicana, me atrevo a decir. A la mayor confusión, este momento como secuela de 13 años de desgobierno, de ineptitud, de corrupción como nunca la ha habido, créanmelo desde la conquista española. A esto se añade hoy día una suerte de cachascán de la peor estofa, como si el país fuese un burdel y no lo es. Son estos, ¿no es cierto?, los que han estado en jerarquía y en poder desde el año 2007 hasta este momento, los que han convertido a nuestro país, disculpen el término rústico, en un cabaret, ¿no es cierto?, en donde hay una ida y vuelta, un toma y daca de denuncias que son legítimas, de anuncios y de advertencias que tienen toda la moralidad del mundo, pero también de calumnias, de infamias. Precisamente hoy cuando la nueva prensa mundial ya no es la prensa formal, no es la televisión, no es la prensa escrita, no son las radios, somos todos nosotros con acceso a la internet, con acceso a Facebook, a Twitter, a YouTube, todos nos hemos convertido de alguna manera en comunicadores y en periodistas. Todos debemos recibir una inculcación desde la escuela, desde la casa, de no utilizar eso para podrir a la sociedad y sobre todo para podrir más una situación que no necesita de irse más abajo de lo que está aquí en el Ecuador. Ustedes saben que dentro de mi modesta postura de comunicador público me ha causado una profunda y desagradable sorpresa, ¿no es cierto?, el hecho de que el doctor Andrés Paez Benalcázar, un hombre que ha venido perfilándose como una de las expectativas y alternativas de honestidad del país, de pronto y contado y de la noche a la mañana sea objeto de una denuncia que me pareció a mí una denuncia seria y que nadie más que él debe contestar. Para eso lo he invitado, porque es derecho de él y obligación mía de comunicador, darle la oportunidad a que le aclare al país, a sí mismo, a su familia, a quienes creían en él, qué es lo que pasó con lo que de él se dice en estos momentos. Andrés, te doy una cordial bienvenida. Ya vamos a entrar un poquito más en profundidades, pero quiero que hables tú. ¿Cómo te sientes de este momento después de lo que te ha sucedido? Yo he ido a la Fiscalía General del Estado a cumplir con mi obligación de ciudadano, de decir aquí estoy. Yo no voy a escapar en una avioneta. Yo no debo absolutamente nada. Le sigo debiendo al país mi tarea fiscalizadora, seguiré empeñado en eso. Sé que detrás de este ataque hay gente muy poderosa, cuyos intereses se han visto afectados precisamente por mis denuncias. Cuando vino el caso Dusak, en uno de los momentos más álgidos para el país. ¿Y el caso qué? Dusak. Yo presenté una denuncia ante la justicia y finalmente hubo condenados en ese caso. Denuncié a los paramilitares y también fui perseguido por eso. Denuncié a Jorge Glass. Me levantaron una campaña de calumnias inclemente. Y tiempo después tenía razón y el país entero reconoció que tenía razón. Tiré abajo este contrato de la seguridad social por 10 millones de dólares, que era un verdadero atraco. Andrés Paez, nadie duda de eso. Y esos actos del doctor Andrés Paez Benalcázar, esas denuncias, esa lucha corajuda, valerosa, es lo que te valió o te ha valido el pedestal y el podio que tienes. Pero no se trata este momento de rememorar, de reentregarle al país una convicción que ha tenido sobre ti. Todo este currículum vite que tú estás. Vamos a centrarnos en el hecho mismo que es lo que te causa problemas de este momento. Y te voy a decir cuál es. Hoy la comunidad de Opinión Pública se entera de que has estado en relación con el municipio de Quito y concretamente con la administración del doctor Jorge Yunda. Y más específicamente con la gerencia o dirección o unidad de transporte, en donde estuvo Alejandro Lazo y estuvieron algunos otros funcionarios que ya no están. La coyuntura es esa y esa es la cosa que tienes que aclarar. Aquí te pido no rememorar tus méritos, sino defenderte de lo que hoy se te denuncia. Cuando hago esa remembranza es necesario hacerlo, porque el país tiene que entender también que estoy siendo víctima de calumnias precisamente por la tarea fiscalizadora que he llevado adelante. Yo no tengo absolutamente nada que ver, ni he tenido nada que ver con esa empresa de transportes que mencionan. Yo no soy concejal, ni tengo concejales amigos, ni tengo parientes en el municipio. Es peor que eso, no eres concejal, ni eres funcionario, ni unidadario municipal, pero eres un hombre público que se te acusa de haberte vinculado con el municipio y con esa empresa. Sí, esa es parte de la mentira con la que se inicia esta cadena de acusaciones. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Es una cuestión traída de los cabellos. Se puede incluso pedir las bitácoras de esa empresa, a ver si es que alguna vez yo he pisado. Marcelo ni siquiera sé de dónde queda. No tengo idea de esto. Y además la acusación ya cambió el acusador, porque fue una radio a decir que no, que no es diezmos, que son cuotas extorsivas. ¿Qué es eso? He hablado con mi abogado, el doctor Germán Icomaya, y me ha dicho que esa figura no existe. Yo no puedo coger diezmos porque yo no soy funcionario público. Diezmos o cuotas o como quiera que sea, pero claro, el señalamiento es que lo que está a tu favor, Andrés Paez, y a favor de Marco Benavides, a quien también se le señala, como pidiendo en tu nombre estas cuotas y contribuciones, llámense cuotas, diezmos, triesmos o cuatriesmos, eso no importa la nomenclatura. Lo que está a tu favor es que en ningún momento se escucha tu voz. Es decir, no hay la voz de Andrés Paez Benalcázar pidiéndole dinero a nadie. No hay la voz de Benavides pidiéndole dinero a nadie. Hay la voz de otros que dicen que ustedes pidieron. Eso está a tu favor. No hay eso y creo que todos los audios que se presenten tendrán que ser sometidos al examen pericial del caso para que efectivamente se determine si es que eso es real, si no es real, si no es un montaje. A mí me han hecho muchos montajes. En el 2007 me hicieron cuatro montajes, incluso imitando mi voz. Entonces sí creo que el haber ido a la fiscalía es una muestra contundente de mi voluntad de que efectivamente esto se investigue y de que me digan de dónde sale esto, de que yo he pedido contribuciones, de que yo he pedido diezmos, de que yo estoy poniendo gerentes, sacando gerentes. ¿Qué es este disparate? Esto se cae por sí solo. Además no es una denuncia que haya sido recogida por ningún medio serio del país. No es de Coavisa, no es del Amazonas, no son los periódicos principales del país. Simplemente es un montaje que además costó mucho dinero y en donde a la par operaron 101 cuentas falsas, cuya nómina la voy a presentar públicamente. 101 cuentas falsas para disparar este tema. ¿Qué significa la operación de 101 cuentas falsas? Explícale a la comunidad. ¿Por qué? En esto de las cuentas. Estas cuentas falsas de redes sociales estaban divulgando toda esta falsa información O sea, era una red conspirativa, ¿dices? Sí, pero por supuesto. Además de esto era una operación que estaba fríamente calculada y preparada. Entonces no veo yo realmente razón para que yo sea inculpado de estas incorrecciones, pero por eso mismo he ido, por supuesto, indignado por la indignación que una persona sufre al ser calumniada, he ido a la fiscalía a decir, señores, investiguen, yo no voy a escapar. Vengo aquí a un programa que es público y voy a estar aquí. Yo no tengo por qué escapar porque no tengo absolutamente nada que ver con estas acusaciones impropias que verdaderamente denigran la tarea de las redes sociales. Las redes sociales no pueden ser utilizadas para eso, para calumniar. Yo siempre digo, hay que buscar que las noticias que replicamos sean noticias contrastadas. Cuando yo he presentado denuncias ha sido en base a documentos. Pero aquí, ¿dónde están? Que una supuesta oferta de mi estudio jurídico no hay, no existe. Que un supuesto contrato en mi oficina no hay. ¿Dónde están los depósitos, las transferencias? No hay absolutamente nada, Marcelo. Hay los nombres de algunos abogados supuestamente contratados por tu estudio jurídico para determinadas acciones de orden público. La pregunta que te hago es, ¿por qué no tomas contacto con esos abogados? ¿No es cierto? Para que ellos confirmen la falsedad de esto que te hace daño o confirmen que en realidad hay razón para que se te haga daño. La otra cosa. Aquí hay inmersos el nombre del doctor Andrés Páez, el de Marco Benavides, y está una entidad tan seria y respetable como es el municipio de Quito. ¿No te parece, te pregunto, que el doctor Jorge Yunda, alcalde de Quito, debió salir ya a decir, ¿el doctor Páez no tiene ninguna vinculación con el municipio? Bueno, esto es un asunto que tiene que decir el alcalde. Pero en cuanto a los abogados, ni siquiera se ha mencionado. Se habla generalidades. No hay un nombre que se diga el doctor fulano de tal, el abogado fulano de tal. No hay absolutamente nada. Se dice que me han mandado con no sé quién a dejar 300 dólares, Marcelo. Por Dios. 300 dólares. O sea, que me han mandado a dejar 300 dólares. Y que yo es que voy a manchar 36 años de carrera por 300 dólares. Por favor, ¿a quién se le ocurre una barbaridad de ese tamaño, Marcelo? O sea, esto es para que la gente se dé cuenta la enquina, el odio, la miseria humana que está detrás de esto. 300 dólares. Y después que supuestamente le han pedido no sé quién a otro, que ya no son 300, sino son 500. Por favor. O sea, creo que hay que tratar esto con seriedad. La gente inteligente se da cuenta de que esto no es más que una patraña. Una patraña armada de una forma muy costosa, con un escenario y con una edición que evidentemente costó mucho dinero. Con una señora que comienza la entrevista o el reportaje diciendo buenas tardes o buenos días, soy Ana María Gómez y resulta que la tal Ana María Gómez no existe. ¿No existe? No existe. ¿No existe Ecuador Noticias? Existe ese portal. Está administrado desde una ciudad, Manizales, en Colombia. Está determinado el origen. Es un portal afincado en Manizales, en Colombia. Los que entrevistan supuestamente son colombianos. Los que hacen la edición son colombianos. La voz de uno de ellos, perdona que te interrumpa con Ciudadanos, porque aquí estamos para presentar los hechos objetivos, no estamos para disfrazar nada. Toque a quien le tocare. Hay la voz de un colombiano. Hay la voz de un colombiano, probablemente de Nariño, porque se ve su ritmo de voz, cómo hablan ellos, pero es un colombiano el que habla el nombre de Benavides y de ti. Eso es verdad. Son dos, porque uno es el que hace el relato y otro es el que hace las voces en off. Son dos colombianos. Y la presentadora también es una señora colombiana que es una persona que existe, pero ese nombre no le corresponde. Supuestamente Gómez. Ese nombre no le corresponde. Ese nombre no existe. Entonces, ¿cómo es que se gastaron semejante cantidad de plata? Que lo podrían donar a gente que realmente necesita en esta pandemia. Gente que no ha comido. Ahora bien, ¿quién está detrás de esto? Porque claro, hay, como dije hace un momento, una especie de jalones, alones o jalones de pelo, entre meretrices, entre etairas, entre prostitutas en un burdel. Se jalan de los pelos. Y ese es el escenario que estamos viendo entre correístas y morenistas. Esta es la verdad. Hace poco acaba de salir algo supuestamente similar a lo tuyo, Andrés Páez, en contra de Pablo Sely, del consalor. Desde New Jersey, desde New Jersey, le acusan de que un hermano ha comprado un departamento en Miami, en la Florida, de un millón de dólares. No a Pablo Sely, a un hermano de Pablo Sely. ¿No es cierto? En circunstancias en que Sely acaba de resolver la destitución de Diana Atamaínt. Y en circunstancias en que Diana Atamaínt, la señora Acero y un señor Cabrera, son el trípode que supuestamente está siendo manejado por Correa en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, no podemos estar de acuerdo con eso. No podemos estar de acuerdo con eso, en que el país se ha convertido en un circo, ¿no es cierto?, de jalones de pelos, disculpen el término burdo, entre prostitutas. Exactamente lo que tú mencionas es el reflejo de lo que está pasando en el país. Yo no tengo por qué defenderle al doctor Sely, y él verá cómo se defiende, y él verá cómo explica la situación que es también hecha a través de qué? A través de estas informaciones que circulan... Es una información supuestamente de un hombre que... allá en New Jersey, en Estados Unidos. Entonces, que esa persona dé la cara. Y esto que tú mencionas es el reflejo de lo que está pasando en el país. Cualquier persona hace algo y resulta que al día siguiente le inventan calumnias. El país debería combatir a los que escapan en avioneta, a los que están involucrados en los contratos millonarios de la seguridad social. Se debería combatir a esos ladrones que han convertido a la salud en una mercancía. No a las personas que nos hemos dado el trabajo de manera totalmente gratuita, ganando no solamente enemigos y malos ratos como el ser objeto de una campaña de calumnias. No nos deberían combatir a nosotros quienes, además, para hacerlo, enarbolan la moral pública. Eso no es lo correcto, porque para tener una discusión sobre irregularidades en el país se necesita tener documentos, formalizar acusaciones. Y yo, sinceramente, espero que eso se haga, porque yo voy a ir a la justicia las veces que sean necesarias a dar mi testimonio y a participar como corresponda participar hasta que esto tenga un total y cabal esclarecimiento. Mira, yo no soy la justicia ortodoxa, yo soy simplemente un comunicador. No tengo ninguna autoridad para ponerte un libro sagrado, para que sobre ese libro sagrado que generalmente es la Biblia pongas tu mano y jures ante la comunidad de que nunca tuviste ninguna relación con el municipio de Quito. Es que no tengo ninguna razón de explicar temas que son fruto de una calumnia. Es decir, mañana se puede decir cualquier cosa de mí. Mañana dirán que yo soy asesor de Paola Pavón. Mañana pueden decir que soy asesor tras bastidores de un ministro. ¿Qué es esta tontería? O sea, y que además lo hago por 300 dólares. Es que la mentira se cae por sí sola, Marcelo. Se cae por sí sola. 300 dólares es mucho dinero para millones de ecuatorianos que hoy se mueren del hambre y necesitan un dólar para comer pan al día. Pero 300 dólares para un profesional como Andrés Paez Benalcázar. Bueno, él lo está mencionando por tercera vez porque surte como, claro, como una puchuela, como algo ridículo. 300 dólares, 300 dólares Venus, 36 años de vida pública. Eso es lo que él está diciendo. O sea, ¿quién podría jugarse 36 años de prestigio labrado con esfuerzo, con una profesión que ha sido manejada de manera impecable pagando impuestos? Marcelo, durante la década saqueada yo fui el ecuatoriano quizá el más investigado, especialmente después de haber venido aquí a las protestas en la avenida de los Siris. A mí me investigaron a toda mi familia, nos inventaron cosas, quisieron inventarle un juicio de narcotráfico a mi padre, a un anciano, un hombre correcto, honorable. Le metieron preso a mi hermano y la misma justicia correísta tuvo que declararle inocente. A mí me hicieron más de 100 exámenes en el Servicio de Rentas Internas, me hicieron más de 60 informes de la Contraloría General del Estado buscándome a ver si... Marcelo, si me hubieran encontrado 10 dólares en exceso, me metían a la cárcel. Ese era el sueño de Correa. ¿Tú crees que teniendo el fiscal, teniendo todos los jueces a los que les entregaban las sentencias en un flash memory, no me hubieran metido a la cárcel? Por ahí, y siguen con la cantaleta, cinco años de la calumnia, otra calumnia de este Fausto Cayambe que ya es muerto. La calumnia, que le han depositado un millón de dólares en la cuenta. ¿Por qué no fueron nunca a la fiscalía? ¿Por qué nunca presentaron una denuncia en mi contra? ¿Por qué eso no deja de ser una calumnia tantas veces repetida que a veces hay gente que me dice oye, ¿y en serio te depositaron? Les digo, por Dios, si me hubieran depositado, yo hubiera estado en la cárcel. No era lo adecuado a ese momento autorizar, ¿no es cierto? Que el banco o las casas financieras donde tienes tus cuentas levanten el sigilo bancario y la reserva bancaria. Si para eso fui a la Contraloría, pues en acto público, Marcelo. ¿Lo hiciste? Pero si hay hasta una caricatura de Bonil, de mi persona, en la puerta de la Contraloría dice con un letrero, vengo a defender mi honra, la tengo enmarcada en mi casa. ¿Te hablo del sigilo bancario? Sí, claro, pero por supuesto, Marcelo, y aunque no hubiera yo levantado el sigilo bancario, que lo hice, aunque no lo hubiera hecho. Debieron haberlo hecho ellos, dices tú. Mi cuenta es del Banco del Pacífico. Banco del Estado. ¿Qué es manejado por ellos? Que todavía no la he cerrado, ni pienso cerrarla porque tengo desde hace 29 años la cuenta en ese banco. El Banco del Pacífico no es un banco del Estado, es un banco del gobierno. O sea, es un banco del gobierno que lo manejan ellos. Todos los días con una tecla podían saber si a mí me han depositado un centavo. Todos los días. Y yo, además, fui a la comisión en la que se me acusó con los documentos bancarios notarizados y dije, aquí está, dejen de calumniarme. Por eso en el informe, después Mauro Andino se echa para atrás y pone unas frases ahí medio equívocas, medio de doble sentido. Me acuerdo, hasta ahora página 36 de ese informe. Ahí está. Nunca finalmente, pero la calumnia repetida tantas veces. Mi abuelito, que tú lo conociste y que era un hombre sabio, decía, cuídate de la calumnia, porque de la calumnia siempre algo queda. Y esa es una lección que yo hasta ahora la recuerdo. Bueno, te quiero contar algo, ¿no? Conozco a tu familia, tanto tú como yo venimos de Ibarra. Yo soy Almeida de apellido materno. Respeto enormemente a Tarquino, el padre de él. Viene de un héroe de la revolución liberal. El general Ulpiano Páez. El general Ulpiano Páez que murió arrastrado con Alfaro. De tal manera que esa historia yo me la conozco y la respeto, desde luego. Pero claro, es cierto, hay un dicho español, cuídate de la calumnia, porque la calumnia algo queda. ¿Sabes una cosa? Que a Correa y a sus delincuentes de la calumnia les quedó 70 mil millones de dólares en el bolsillo. Eso es lo que ellos dicen y por eso ahora se quejan de no sé qué. Y encima de eso, mira, hablan de Carlos Luis Morales y dicen la prensa le mató porque le hicieron un linchamiento mediático. Esto fue el lunes que se murió el prefecto del Guayas. El martes viene este linchamiento contra mí. No hay una página del correísmo que no se haya llenado de veneno, de odio y de insultos contra mí. Pero felizmente tú conoces a mi familia y mucha gente que nos escucha conoce de dónde vengo yo. No somos gente de dinero pero somos gente millonaria ¿en qué? En principios, en valores. Yo no voy a traicionar el nombre de mis abuelos, el nombre de mi bisabuelo el general Ulpiano Páez, el nombre de mis padres. No voy a traicionar el legado de mis hijos por una cosa que 300 dólares que me han mandado a dejar. Supuestamente me han mandado a dejar Marcelo. Créeme que uno se indigna porque no hay derecho Marcelo. O sea, ¿sabes qué? Yo sí creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión sobre el poder que tienen las noticias falsas. Le acaban de matar a Soul Train la semana pasada a este señor que tenía un programa de música clásica rockera en TC Televisión durante años y el señor manda una foto diciendo vean estoy vivo estoy en Orlando estoy con mis hijos de gana me matan. Yo sí creo que debemos asumir con responsabilidad. Ahora, ¿sabes qué? Me hice un sellito un sticker en el celular. Me mandan una información y les mando el sticker y les digo hay que contrastar la información. ¿Por qué? Porque yo he sido víctima de una información supuesta información que no ha sido contrastada pero por la cual ya he sido yo. En las redes sociales han habido jueces fiscales tribunales penales corte penal internacional me han condenado a la silla eléctrica a la horca al desahucio moral o sea, me han condenado a todo y resulta que ahora la gente una semana después dice chuta no ha sido como como lo decían. Pasemos sobre el mismo tema u otro matiz otro capítulo y con esto quiero terminar que claro cuando un grupo de delincuentes asalta el dinero público por la cuantía inconmensurable inmensurable casi de 70 mil millones de dólares hay dinero para comprarle al arcángel San Gabriel a los querubines y a los serafines la pregunta que te hago es la impresión que tengo la intuición que tengo es que hoy en varios de los medios no en todos en varios de los medios principales del país y medios secundarios inclusive está corriendo dinero bueno esa es la impresión que algunas personas tienen y lo que resulta para mí más conveniente para el país es que todo tipo de información realmente sea filtrada tan filtrada ha sido esta información que el universo el comercio el expreso la hora ecuavisa teleamazonas rts ecuador tv rtu no se han hecho eco cuando rtu publica ahí un post yo inmediatamente me puse en contacto con el gerente general de rtu y levanté mi queja inmediatamente lo borraron pero han producido post por ejemplo de daisy tv que es eso que daisy tv daisy tv daisy tv que es eso se han invertido marcelo tenemos contabilizados se inventaron 47 sitios digitales que no existen para supuestamente sacar esto mi foto diciéndome coimero diezmero bueno haciendo tabla rasa del honor de una persona o sea no puede ser andrés para es finalmente una última pregunta pero una respuesta escueta regresa 36 años atrás en tu edad en tu vida no estás arrepentido de haberte metido en este campo minado que es la política en donde es palo porque bogas palo porque no bogas y pues te dejan como dijo tu abuelo o como dice el dicho español que de la calumnia algo queda vas a quedar de alguna manera dañado andrés paes si claro siempre la calumnia daña pero en el momento más crítico de la república que fue la irrupción de esta banda criminal y fascista y que quiso eliminar la propiedad privada porque eso fue la ley de herencia y plusvalía yo me puse al frente y expuse hasta mi propia vida y lo volvería a hacer porque sabes que hice lo correcto si vuelves a nacer te meterías en política lo volvería a hacer porque ese momento sentí que yo había sido llamado por el país para defenderle al Ecuador y estuve ahí para defender al Ecuador sabes que me duele que algunas personas que estuvieron conmigo ahí en la calle apoyándome conmigo ahí juntos ahora han replicado esta calumnia que se ha publicado en mi contra no les culpes a mi me pasó algo similar yo te he tenido y quiero confirmarte hoy día por eso te he invitado mi respeto mi admiración a tu a tu pulcritud pero es gente que de pronto y contado se sintió escandalizada si claro porque es como si un querubín un serafín la máxima el máximo nivel de santidad frente a Dios no es cierto hubiese sido violado eso sintió la comunidad y tienes que darle todo el derecho de sentirse escandalizada bueno al mismo papa Francisco le inventan escándalos a Juan Pablo II su santidad ya le inventaron escándalos al anterior al anterior papa le inventaron escándalos que el banco del Vaticano que esto que el otro me acuerdo que al doctor Rodrigo Borja le ponían una botella de whisky en una toma de televisión y le acusaban de borracho un hombre que jamás tomaba un trago al doctor Borja le pueden acusar de complicidad con Correa y nada más yo no creo que sea un hombre deshonesto que se haya robado un solo céntimo una complicidad y un silencio de 10 años del doctor Borja eso sí es endosable Andrés ha sido un gusto para mí un placer darte la oportunidad de que aclares las cosas no me puedo solidarizar con la calumnia si me solidarizo con las denuncias y tendrás tiempo para desvanecerlas ante la función jurisdiccional eso es lo que he hecho he ido a la Fiscalía General del Estado y me he presentado o sea no es que he mandado un escrito yo me he presentado he ido en persona a decir aquí estoy y si es que hay más acusaciones por supuesto iré a enfrentarlas pero no me voy a esconder y le pido al país que nos enfoquemos también también en aquellos que han saqueado el país durante la pandemia muchos de los cuales yo he denunciado y por cierto yo también denuncié el gran atraco a los fondos de la reconstrucción del terremoto de Manaví y ya tengo información desde ayer en la noche que hay dinero de esos corruptos detrás de esta operación contra mí también ni lo digas porque es un matisma sabemos cómo saquearon al país cómo robaron al país y quieren volver quieren regresar ¿sí? y se declaran aplomadamente cínicamente que son honestos que ¿dónde están los millones que hemos robado? ¿sí? en la banca silenciosa en la banca que esconde el dinero sucio ahí está en acciones en Oriente Medio ahí está el dinero sucio y ahí está todo el dinero que corre ahora en América Latina y en el país para tratar de volver a saquear gracias a ustedes un abrazo cuídense me m 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 Gracias por ver el video.